Señores, estamos desde la ciudad de Tlaxcala, bueno, nos venimos, Daffy. ¿Cómo estás, mi Daffy? Mira al pendiente de que la gente que se ve su globito de ultravisión, contrate de ultravisión digital. Oye, los estás vendiendo, ¿va? No, ¿qué pasó? Aquí se regalan. Aquí todo se... ¡Ay, este casi nos pasa las patrullas, pero no le importa! Oye, ¿qué te parece? Vamos a ver cuántas personas están viendo el canal que es ultravisión aquí en Tlaxcala, ¿qué tal? ¿Crees? Nos ha aventado la pregunta. Y ahorita, no, yo no veo ese canal. Un saludo, la señorita que está esperando su coche aquí del estancamiento. Un globito para que la espera. Un globito para que la espera. Gracias, señora. Señora, nos puede... ¿Cómo está, señora? Rápido, lo que da el verde. ¿Cómo se llama, señora? Hilda Ochoa. Muy buenas tardes. Estefanía y Daffy, somos conductores de Canal Tren de Ultravisión. ¿Contraste de ultravisión digital? ¿Tiene ultravisión? No, no tengo todavía. Ya lo va a contratar, ¿verdad? Para que nos pueda ver en la tele. Que tengan buen día, gracias. Hasta luego. Vayan con cuidado. Pongas el cinturón de seguridad, por favor. Gracias al equipo también de ultra. Chicas del coro. Eso, chicos. Chicos del coro. Del equipo de... Están en la babosa los chicos del coro. Como siempre, los hombres en la babosa, che. Chicas del coro. Chicos del coro. Sí, nos conoce. Se ha visto el canal muy bien. Qué bueno que tiene su ultravisión. Hay que invitar a la gente que contrata la ultravisión digital, más a la gente de Tlaxcala, que se una. Que se una a la gente de Tlaxcala. ¿Quieres mandar un saludito? Saludos a mi familia. En este momento yo creo que me están viendo. ¿Qué familia? Mi familia es Maldonado. La familia Maldonado aquí de Ale. Ale, ¿verdad? Sí. ¿Te gustó el baile? Un poquito más. Otro poquito. Un poquito más. Ya la dejaste picada, Dafi. Órale. Y Dafi baila así. A ver, chicas, aplóndale. A ver, chicas, a ver, chicas, a ver, chicas, a ver. Yo voy de frente y te desvisto. Bien, ¿su nombre? María Alejandra de la Rosa Montiel, oficial patrullera. Eso, María Alejandra. ¿Y qué tal está ultravisión acá? A todo lo que da. Pues bien, también. ¿Trae pura vieja cotorra? Ah, no, son hombres. Perdón, perdón, perdón. Oficiales. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Pórtense bien y cuídenos mucho. Sí. Gracias. Gracias. Ahí está la policía de Tlaxcala. Que mejor la mujer se paró que el patán de ahí adelante, bro. Eso, de guamantlas. Saluditos a todos los de Guamantla. Y mandan besos, ¿ah? Y mandan besos los de Guamantla. Bueno, pues seguimos echando aquí un desastre. Me quiero ir con los soldados si no me dejan, pero me voy a ir con los soldados. ¿Puedo ir con los soldados? Acompáñame con los soldados. Vamos con los soldados. Acompáñame 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 con los soldados. Gracias.